Hola amigos, compatriotas, me encuentro en la ciudad o localidad de Contulmo. Estoy aquí en el Odedón de la Plaza, que tiene una acústica maravillosa. ¿Qué es Contulmo? Contulmo es una ciudad que une a la nueva región con la octava región. Aquí yo estoy en la octava región, en el sector sur de la octava región, por un camino que puede seguir hacia Cañete, Curanilagüe, Lota y ahí Concepción. Como también puedo seguir hacia el sur de la provincia de Arauco. Aquí estoy básicamente en la provincia de Arauco. Contulmo es una ciudad que está muy cerca de la laguna de Lanalhue. Es una linda ciudad. Esta ciudad fue formada por colonos alemanes que llegaron a este lugar. Me estoy fijando que tengo un grafite atrás, ojalá no diga algún carabato. No. No, no dice carabato. Ya, estamos bien, pero lo vamos a acabar después. Quería explicarles en esta ocasión, en que estoy en plena Araucanía, al medio donde está el famoso conflicto que hablan los buchos. El alcalde de esta comuna, es un señor descendiente de alemanes, es de la UDI. Es de la UDI. Aquí, en esta comuna, estuvo como secretario municipal el señor Basili Carrillo, que fue quien mandó, o estaba a cargo, o era el líder de la patrulla que atacó la comunidad presidencial del general Pinochet. Aquí hubo un alcalde comunista y se lo trajo como funcionario municipal. Lo contrató en la planta y está trabajando en la municipalidad de Contulmo. Ahí está, quien dirigió, junto con T. Dierna, y a Luz de la Cristina, el asesinato de cinco escoltas. Ellos están libres, amnistiados y prescritos. Todo lo contrario con los militares que están presos. Pero independiente de eso, vámonos un poquito a la historia. Ayer alguien me preguntó que por qué yo hablaba de araucanos y no hablaba de mapuches. Los mapuches eran, no tribus, sino que eran personas nómades que transitaban entre los terrenos de territorios de la Araucanía, de los araucanos, los pehuenches, llegaban a la cordillera de los Andes, donde hay pasos bajísimos, hay pasos como Macuida, que es una pampa, a dos mil metros de altura, un poquito más alto que la esconde, y pasaban y también sabían donde los tehuelches. Pero los mapuches se caracterizaban por ser pillos. Se caracterizaban por ser, además de nombres, robaban animales. Era gente que vivía del pillaje. Vino en Argentina, mientras nosotros estábamos empeñados en la guerra del Pacífico, vino en Argentina lo que ellos le llamaron la guerra del desierto. Y el presidente Faustino Sarmiento le encargó a el general Roca formar una tropa, junto con los tehuelches, para combatir y aniquilar a los mapuches, que estaban causando mucho daño en la pampa argentina. Y así fue. Y murieron miles y miles de mapuches, que eran estos nómades, que se buscaban mal, que le hacían al pillaje, a los malones, etc. Y mataron. Miles y miles. Miles y miles. Algunos alcanzaron a pasar arrancando hacia Chile. Y como eran nómades, no tenían territorio fijo. Ellos no eran sedentarios. O sea, no tenían tierras que eran de ellos. Entonces se vinieron a meter donde los araucanos. Pero aquí estamos hablando de los 1863, más o menos. De 1860 a 1880. En esos 20 años, los araucanos ya estaban absolutamente integrados al pueblo chileno. Ellos tenían sus propiedades, tenían sus tierras, tenían sus empresas agrícolas. Y llegaban estos mapuches a hacerles daño. Entonces, crearon toda una serie de problemas donde vino la rebelión relajiente. Y ahí el coronel, Cornelio Saavedra, mandado por el presidente Bulnes, se vino a hacer cargo aquí al sur, a pacificar la Araucanía. Vino a pacificar la Araucanía y usó el método del diálogo con estos señores mapuches. Porque dijo, más vale un monstruo, un buen monstruo, que una bala con sangre. Y Cornelio Saavedra, usando su astucia, ya había sido un hombre que tenía experiencia en guerras, en la guerra de la Confederación, pero vivía en el parque de la guerra del Pacífico, empieza a buscar el diálogo con estos mapuches. Y llegan a un acuerdo donde les entrega unos ciertos pedazos de tierra, que eran terrenos fiscales, que eran terrenos fiscales. No eran terrenos de particulares, eran fiscales. Y les entrega esos terrenos fiscales. Y ahí ellos empiezan a vivir. Pero como tenían la costumbre del pillaje, seguían haciendo pillaje. Entonces ahí hubo que hacer uso de la fuerza. Y para eso se designó un capitán. Un capitán de caballería. El capitán Trizano, italiano, de aquí de la zona, nacido en Capitán Pastene, quien se hizo cargo de los yeuyes de la frontera. Que eran 180 hombres armados con lanzas y fusil buíno, carabina búnchete. Y al primer mapuche que hiciera algún daño, hasta ahí llegaba. Se lo cepillaba el Trizano. Hasta que al final, pues, ya no valió el mosto, sino que el lanzazo y el balazo. Ya, pero ya Cornelio Saavedra ya estaba en otras ocupaciones o estaba ya en Latiles. Y así fue como se pacificó finalmente la Araucanía. Y aquí hablamos de la pacificación de la Araucanía. No la pacificación mapuche, porque los mapuches nunca han sido originarios. Eran nómades. Yo soy originario, ¿por qué? Porque nací aquí, vivo aquí y esto que está aquí es mío. Eso es ser originario. Los originarios eran los araucanos. Los araucanos eran los originarios. Y cuando ellos ya llegaron a acuerdo o se fueron mestizando con los españoles, los alemanes que llegaron acá, los italianos que llegaron acá a Pastela, etc. Ahí recién, ya, a través de los jueces partidores de tierra, definieron cuáles eran sus territorios. Entonces llegaba el cacique, por ejemplo, Colima, y decía, mire, los territorios de mi tribu, o los territorios de nuestra gente, son desde este árbol al otro árbol que va allá, después a la roca de allá, y corren hasta el árbol de acá. Perfecto. Se hacían todas las geomensuras y se les decía esto lo de ustedes. Venga para acá el otro cacique, cuento lo suyo, mire, lo mío es de por allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Ya, cada ello escrito, eso es de ustedes, eso es de ustedes, y la abren, y quedan inscritos en el conservador de bienes raíces, o el registro que tienen en esa época, y quedan inscritos, y eran propietarios de su tierra, eran propietarios de su tierra. Pero una serie de terrenos fueron sobrando, que fueron los montes o lugares que ellos no cultivaban, que ellos no se ocupaban. Y todos esos territorios, todos esos terrenos pasaron a ser terrenos fiscales. Y de esos terrenos fiscales se les entregó en la guerra a la Afguenche, o el acuerdo a la Afguenche, a los mapuches de ahí se les fueron entregando ciertos territorios. De los terrenos fiscales, que no eran de los arancanos. O sea, los arancanos no los tenían para ser. Bueno, pasó todo esto, y siguieron viviendo en paz, menos los mapuches. ¿Por qué? Porque el mapuche, además de pendenciero, el mapuche era bueno al charro, no al araucano. El arancano se tomaba sus percancitos, porque aquí estamos con tonteros, los chilenos nos pegaban unos percancitos del pan. Pero los mapuche eran pendencieros. Andaban robando, robaban gallinas, robaban la oveja, los otros. Eran como, no quiero ser peyorativos, pero eran gente que les gustaba vivir del esfuerzo del otro. Porque esa era su etnia, esa era su costumbre, y por eso fueron eliminados y aniquilados por roca en la Patagonia. Están organizándose algunos en la Patagonia, y ya, y se unieron con los chilenos, hay que movido las noticias, ¿no es cierto? Pero los mapuches nunca han sido originarios, nunca han sido originarios. Ya hay algunos mapuches que están mezclados también con españoles. Hay mucha gente, hay mucha gente mapuche que ha aportado mucho a la cultura de Chile, a la sociedad chilena, hay grandes empresarios que son de origen mapuche. Pero los otros se andan aprovechando también la causa, como también hay gente externa, que por razones políticas, como este señor Basile Carrillo, y otros más, que eran de Zapatulla, Catacoa, Merocotón, se están aprovechando de la causa. O sea, ¿no les parece extraño que este señor haya venido a trabajar aquí a la municipalidad? Un terrorista intentó matar a un presidente de la república, o dictador, pongan el nombre que quieran, y este señor esté trabajando de secretario municipal o administrador municipal, o sea, un cortazo. Y de planta, de por vía, usted está aquí acá, te cumple hace cinco años tu vida. Y justo en la zona donde hay conflictos. ¿No les extraña de que hay curas jesuitas que se declaran partidarios de la teología de la liberación? Están todos aquí, en esta zona. Yo aquí estoy metido en una bomba de tiempo, estoy corriendo un riesgo, en cualquier momento voy a ir a la gente a cargarme la bomba. Pero estoy diciendo lo que es verdad. Y eso es lo que yo les puedo contar. Estoy en Conturne. Su plaza es preciosa. Su plaza es preciosa. Pero no es más linda que la Angola. Mañana voy a ir a Purén y les voy a mostrar que la plaza de Purén no es más bonita que la Angola, como dice el bombo fui. Esta es la plaza de la plaza de Contulmo. Contulmo se llama, se dice, se conoce en Mapudungun, que es el araucano, es el lenguaje araucano, no mapuche. En el Mapudungun se llama, Mapudungun es el lenguaje de la tierra. Esta es la plaza. Contulmo significa lugar de paso. Lugar de paso. Es un lugar donde se pasa desde Purén hacia Cañete. Sé que hay un amigo mío que vive en Cañete y que va a estar muy enojado porque no lo fui a ver. Pero se llama Pedro. Pietro, en italiano. Pietro, se me hizo tarde. Se me hizo tarde. Me habría encantado llegar a tu casa. Pero si hubiese llegado un poquito más temprano, tal vez también te habría molestado conmigo y el que te habría dejado sin a nosotros. Amigos míos, en esta tierra donde nace nuestra raza, donde nace nuestra racha, donde nace el valor del chileno, les puedo decir que acercando mi mano, viva Chile. Gracias. 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 Gracias.